Haciendo un procedimiento, en la avenida San Martín, ahí a la altura de Jopinacia, más o menos, kilómetro 7, sobre avenida, que tiene una motocicleta que tenía varias falencias, no tenía documentación, estaba sin espejo, o sea, tenía varios motivos por los cuales había que retener esa motocicleta, ¿no? Sí. La persona propietaria de la moto, había un padre y un hijo, grande ya, digamos, un hijo no adolescente, aparentemente, por lo que sé, intentaron darse la fuga, la moto no les arrancaba, aparentemente, porque es bastante normal que se quieran jugar, digamos, ¿eh? Y se dan la fuga corriendo con la moto, como la moto no les arrancaba, se fueron con la moto empujándola, digamos, ¿eh? Bajaron por calle Polonia, en la bajada ahí, intentando arrancar la moto en la bajada, y evidentemente no han podido, los inspectores siguieron a la moto, en cierto modo, la encuentran un poco más abajo y quieren proceder al secuestro que correspondía, ahí hubo una situación un tanto más violenta, digamos, de cruce de palabras, o sea, insultos de parte del infractor con los inspectores, el señor enojado arroja su moto al piso, y bueno, se procedió al secuestro de la moto, ¿sí? Después hay un video donde se ve una video filmación de un negocio, que cuando nuestra camioneta iba circulando, esta gente arroja un casco, produciendo la ruptura de una óptica de la camioneta de la partner, y bueno, eso es básicamente toda la información que tengo.